Al taladro del norte, Oliver Guerra, Chiquito Flores, tiene la marca de Pérez Ese balón se había ido, sin embargo el árbitro dice que el fútbol debe de continuar Trata de salir ahora Aquino, va a llegar Panta, ahora sí Coge Aquino el balón, y se va a venir el rechazo del taladro del norte Ya tocó para Pizarro, aquí está Pizarro, equivoca el servicio Sin embargo recupera a medias ahí el jugador Vamos a ver, va a tratar de llegar Chimokawa, se va a venir el rechazo de Chimokawa Totalmente desviado, el saque de costado le favorece a la gente del conjunto de Torino Ya sacaron rápidamente, se va a venir el rechazo por parte de Galán Trata de llegar ahora la participación del jugador con la casa aquí de número 16, Nieves Aquí se viene Chiquito, puede venir ¡Gol! 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 ¡De Torino! ¡Nieves! ¡Apareció Nieves! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Torino! ¡Apareció Nieves! Sobre los 40 minutos de este primer tiempo Van a notar El primero Del partido Chiquito ahí le dio el servicio Pero fue Nieves El que la mandó al fondo del arco Que defiende el portero Suárez Minuto cuatídico para Torino FC En el primer partido sobre los 43 Ahora igualmente En el mismo minuto Se pone Atlético Torino De dar a 1 a 0 adelante Tremendo a jugada Del Chiquito Flores También déjame decirte Jesús Ahí dentro del área Amortiguó el balón Con qué calidad Se la ha cedido ahí Para que aparezca Nieves Ya notara El primero de la tarde Y el grito Enloquecedor Ese grito ensordecedor Aquí De toda la barra De toda la gente De toda la hinchada Del Torino Que se ha dado cita Hoy aquí al estadio Campeonísimo Montalara Aquí atención Esta rueda El balón Que choca ahí en el palo Se viene nuevamente Torino Arranca Nieves La pide Flores El balón va a venir para él Aquí está Cuidado Nuevamente Nieves Aparece el Chiquito Gol De Torino Lo hizo Lo hizo el Chiquito Gol de Torino Sí señor Gol De Torino Apareció El Chiquito Flores Inteligente en la jugada Antes de Nieves Al Chiquito Flores Que atinó A colocar Ahí el esférico Hacia el lado Izquierdo del portero Suárez Gol de Torino Gana Torino 2 a 0 Bueno si se decía la cosa Wilfredo Siga, siga Se desespera ahora La gente del Torino